Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. Despertares, bajo la dirección del bailarín tapatío Isaac Hernández, ha recibido una nominación a las lunas del Auditorio 2019 en la categoría de ballet. El espectáculo del primer bailarín del English National Ballet compite por el galardón contra el ballet de Jalisco, el Ballet Clásico del Estado de México, el Ballet Nacional de Rusia, Renacimiento, Bolshoi Ballet de Bielorrusia y la Compañía Nacional de Danza. Isaac mostró un entusiasmo por la nominación y compartió en redes sociales un breve mensaje para agradecer el apoyo. El ojo del huracán Lorena ingresó esta tarde a la costa de Los Cabos, Baja California Sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El meteoro ocasiona rachas de vientos superiores a los 80 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura y podría generar trombas marinas frente a las costas sur del estado. Las autoridades en Los Cabos dijeron que 787 personas fueron llevadas a 18 albergues. La Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX han implementado medidas para erradicar en definitiva los actos discriminatorios en los estadios. El organismo está consciente de que estas acciones pueden afectar en el camino a Mundial de Qatar 2022. Y recuerda, la información completa en informador.mx. ¿Quieres obtener beneficios exclusivos en más de mil comercios de la ciudad? Suscríbete a El Informador, diario líder de Occidente con 101 años de experiencia y obtén hasta 4 tarjetas de beneficios Círculo Informador con las que podrás obtener descuentos al instante como 2x1 en Cinepolis y Cinepolis VIP, 15% en Café La Flor de Córdoba, 2x1 en McDonald's, 20% en DiMartin Torerías, 15% en Newfield Pastelería, 15% en Nike, Adidas y Stacks, 15% en Tokay, 10% en Chai y 10% en Suburbia. Y muchos más. Entre más la usas, más ahorras. Además, mantente bien informado, recibiendo el periódico todos los días hasta la puerta de tu casa junto a nuestros suplementos y revistas. Todo por solo $2,390 pesos al año. Suscríbete al 3678-7750.